Acabo de llegar a la hora y el lugar Donde un día me decías que conmigo hasta el final Promesa que olvidar, más canciones que tocar Y en tu aire de mentiras no supiste aguantar Junto a cerrarte la puerta rompiste las ganas de embarcar Cuando todos tus hermanos pensaban que ibas a luchar Son situaciones en las que uno puede naufragar Pero este barco pirata le queda tanto por andar No sé dónde va, pero en Córdoba no hay fe Aunque dan ganas de cantar, llorar y levantar la piel Hay un mundo que recorrer y una vida que contar Y si me cantas algún día Y es que acabo de llegar, acabo de llegar a la hora y el lugar Cuánto tiempo he soñado con poderte encontrar Llenarte el corazón de locuras y de amor Volvería a dar mi vida si cantas esta canción Justo abriste la puerta, volvieron las ganas de embarcar Cuando estos cinco borrachos tocaban fondo de verdad Porque te olvidas tan puta que a veces cuesta respirar Y no la cambio por nada aunque la han oído que conquistar No sé dónde va, pero en Córdoba no hay fe Aunque dan ganas de cantar, llorar y levantar la piel Hay un mundo que recorrer y una vida que contar Y si me cantas algún día Y es que acabo de llegar Ese carlito bro No sé dónde va, pero en Córdoba no hay fe Aunque dan ganas de cantar, llorar y levantar la piel Hay un mundo que recorrer y una vida que contar Si me cantas algún día Y es que acabo de llegar Y acabo de llegar Y a la hora y al lugar Y a que siempre perseguí Hoy se hace realidad Y un día que se da igual Muy lejos de Rubí Si tú me quieres amar Yo iré en busca de ti Y acabo de llegar Subtitulado por Jnkoil 追 Gracias.